Aquella noche te fuiste con el viento Bajo la luna me dijiste lo siento Ya no te amo, se terminó la muerte Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado O que había sido atisado con algún hechizo raro Y las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios te has hecho Que no te saco del pecho Es vaya sospecho Solo soy satisfecho si veo Por favor ven a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí hay el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Ven que yo te espero Aquí hay el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos La nena de argentina Me dejaste solita Y ahora me necesitas Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima Y ahora ya no estamos Tuve que acostumbrarme Que tu beso no era mío Y traté de recuperar Lo que estaba perdido Pero ahora de tu vida Quedaba en el olvido Aunque quiera volver Entonces ya no tiene sentido Yo no te espero Aquí hay el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí hay el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquel lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí hay el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!